Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol profesional colombiano que no te podés perder. Quédate en este video si quieres conocer el nombre del nuevo refuerzo que tiene América de Cali. Hasta cuando seguirán en paro los jugadores del cuadro verde y blanco, además de cómo se mueve la bolsa de jugadores de los diferentes equipos del fútbol colombiano. Esto y mucho más, aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo. Bienvenidos. Deportivo Independiente Medellín empató 1x1 con Deportivo Pereira en el juego de ida por la final de la Liga Betplay 2022. El poderoso comenzó sacando ventaja en el resultado gracias a Diver Cambindo. Igualó el partido Leonardo Castro para los Matecañas. En el segundo tiempo Harlen Castillo le atajó penal a Andrés Cadavid y fue un golpe que el local no logró reponerse. Todo quedará para definirse en la capital rizalaldense el próximo miércoles 7 de diciembre. Esto dijeron tanto David González como Alejandro Restrepo al finalizar el compromiso. Yo no creo que nos haya faltado nada más. El partido que vi hoy, yo creo que es de los mejores partidos que hemos jugado. Me voy muy tranquilo, me voy muy contento por lo que los jugadores, iba a decir los compañeros. Los jugadores muestran en la cancha lo que hicieron, las oportunidades de gol que crearon ante un rival que no está aquí por suerte, ni porque nadie le regaló nada. Al terminar el partido en Pasto me preguntaron cuál rival prefería yo y dije que el más fuerte y este definitivamente es el más fuerte y me encanta. Me encanta que haya un partido así y que incluso esté con el resultado que está para el partido del miércoles que va a ser espectacular. Teníamos dos planes, queríamos intentar presionar alto e intentar hacer equivocar un poco la construcción del juego de Medellín desde atrás, incomodar, que no dieran los pases correctos, tal vez poder robar uno o dos balones como lo hicimos y generar riesgo en la portería rival. Pero también por momentos, sobre todo en los primeros 20 minutos, hubo dos o tres jugadas donde ellos nos encontraron muchos espacios y creo que lo supimos corregir. Yo creo que hace parte de la humildad que hemos tenido para, a pesar de estar consiguiendo muy buenos resultados, de estar en una final, mantenernos como un equipo humilde y un equipo siempre con la disposición de mejorar. Y es que luego de la renuncia de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, Atlético Bucaramanga, ya tiene nuevo técnico para lo que será el 2023. Por medio de un comunicado, la dirigencia del equipo Leopardo dio a conocer el nombre de Armando Raúl Agustín como nuevo estratega que estará hasta diciembre del 2023. Se espera que este nuevo proceso sea exitoso y que los hinchas puedan ilusionarse con estar en los puestos de protagonismo como en el primer semestre del 2022. Así se mueve la bolsa de jugadores para el 2023. Equidad Seguros confirmó la salida de ocho jugadores en los que se destacan Stanley Mota, Dubier Riasco, Nicolás Palacio, Sergio Román, Faber, Andrés Gil, José Estupiñán, Neider Barahona y Carlos Peralta. Aún así, no se descarta la salida de más jugadores durante diciembre y hasta que inicie el próximo campeonato. En cuanto a refuerzos, el equipo asegurador hasta el momento han confirmado las incorporaciones de John Bayro Altamiranda y Jessy Díaz. Además, se confirmó la presencia de Didier Bueno, Kevin Londoño y José David Lloreda. Atlético Nacional ha confirmado la salida de Daniel Mantilla, Andrés Andrade y Alex Mejía. En cuanto a refuerzos, el equipo verdolaga ha confirmado la llegada de Francisco da Costa y Cristian Zapata. El equipo verdolaga espera confirmar a Sergio Mosquera como refuerzo de Nacional. Sin embargo, está a la espera de que se haga el trueque donde Mosquera se viste de verde y Jason Guzmán de vino tinto y oro. Además, John Duque y Danovis Banguero renovaron con el verde paisa hasta diciembre del 2023. Se ha conocido que el junior está interesado en la contratación del defensa central Rafael Pérez, quien se desempeña en talleres de Córdoba en la actualidad. En cuanto a salidas del equipo, Tiburón ha confirmado que no seguirán Fernando Uribe, Jorge Arias, Jesús Cabrera, Fabián Zambuesa, Carmelo Valencia, John Pajoy y Edwin C3. Nada que mejora la situación para el Deportivo Cali. Los jugadores han entrado en paro y algunos ya han sido llamados a descargo, lo que podría terminar en despidos por justa causa. A lo largo de los últimos días, la situación en el Deportivo Cali se ha complicado. El pasado 30 de noviembre era el máximo para ponerse al día con los salarios y las deudas que tenían con los jugadores, lo cual no se pudo cumplir en su totalidad, por lo que los jugadores hicieron uso de su derecho de entrar en cese de actividades amparados por la ley. A los jugadores se les pagó su salario del mes de octubre y noviembre. Sin embargo, siguen pendientes los pagos de los contratos por publicidad desde hace varios meses, además de los premios del 2019. Lo prometido es que se pagaría la totalidad de la deuda, así que los jugadores se oponen a reanudar sus actividades. Sin embargo, hay un conflicto a la interna de la institución, pues a pesar de que no se cumplió con todo, desde lo legal ya tendrían que estar de regreso en los entrenamientos. Ante esta posición, lo que se reporta desde la prensa vallecaucana es que están llamando a algunos jugadores a descargos al no querer cumplir con su trabajo, lo que podría terminar en despidos con justa causa. América de Cali salió a vacaciones el pasado 3 de diciembre. Sin embargo, las directivas están trabajando en lo que van a ser las contrataciones para el año 2023. América ya ha firmado sus primeras contrataciones como lo son Brian Córdoba y Franco Leis. A estos dos nombres se le suma el de Kevin Palacios, un extremo de 22 años de edad que viene proveniente de Cortuluá. A estos nombres, América ha confirmado la renovación de Iago Falque, Cristian Arrieta, Diego Novoa y Daniel Mosquera. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol profesional colombiano. Si te gustó este contenido no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva información. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.